Música Tienes una nocedad, depende de nuestra propiedad Porque todos la necesitamos, lo ocupa el niño El ama de casa para lavar, al cario pa'l baño y para tomar El pobre en el viejo pues no hay edad El agua es de todos tus que caray, el agua es de todos tus que caray Música Me baño, gordo No, gordo, no hay agua Ah, pero va a haber Música En todos los términos Quiero pedir al licitador número uno Con oferta económica, Farnetta Fosa Conforme al pliego de cláusulas que regulan El movimiento de licitación Votos a favor Votos en contra 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 ¡Si me falta! ¡Si me falta! ¡Si me falta! ¡Si me... ¡Como dijo el tigre! ¡Cosa, la copa! Que nos la quieren quitar, pero eso no va a pasar Si el agua que tomo es vital, por eso le hay de cuidar El agua es necesidad, y lo ocupa nuestra ciudad Y no es una necedad, depende de nuestra propiedad Porque todos la necesitamos, lo ocupa el niño El ama de casa para lavar, al cario pa'l baño y para tomar El pobre en el viejo pues no hay edad El agua es de todos tus que caray, el agua es de todos tus que caray No debe tener color, mucho menos sabor ni olor Mirad, una cosa, es un preámbulo Esto que ocurre aquí en Alcázar, que están intentando hacer con la privatización del agua Es algo que por desgracia está ocurriendo en muchos sitios Independientemente del color del partido Que lo sepáis todos Entonces tiene que ser un clamor popular Estemos quienes estemos Porque no dudéis que si esto fuera El partido el que lo intentara hacer el otro Los que están agazapados ahí dentro Estarían aquí con nosotros ahora mismo Vamos a ver Esto por desgracia es tan importante Lo que está ocurriendo Que ocurre en muchos sitios y sentimos Ahora estos días nos están apoyando Aquí a todos los ciudadanos de Alcázar Muchos ciudadanos de otras poblaciones Que han sufrido y otros están sufriendo Y otros van a sufrir El acoso de los mercados El acoso del dinero Y un modelo neoliberal Que es lo que hay en el trasfondo Que aquí lo vemos, lo estamos sufriendo localmente Pero esto es algo que está sucediendo en muchos sitios De hecho, como ayer hablamos de esa iniciativa Esa iniciativa popular a nivel europeo Que ha presentado 2 millones de firmas Para que el agua, como decíamos ayer No sea privada y no sea un objeto de mercadeo Que el agua es un bien humano Y es un derecho esencial de todas las personas Y después del agua, cuando lo consigamos Que sea un derecho humano Porque el agua es de todos Y en Alcázar han pinchado el hueso Que el agua tiene mucha historia Pero después del agua Puede ser que venga la energía Que también es importante Así que esto es una lucha muy importante Es el agua, el otro la energía El otro son los servicios públicos Pero en definitiva Es una lucha por nuestra dignidad Por la dignidad de los pueblos Ese es el fondo Bueno Y ahora Yo creo que me he pasado de preámbulo, ¿no? Bueno, vamos a ver Como siempre Os quiero decir con esta broma Que la gente Que está Los compañeros y compañeras Que están arriba También hacen bromas Y cantan Algunas veces algunos dicen ¿Cómo están? Están muy enfadados Si no, están sentados Hablan y cantan La Jota de la Jota La Jota del Agua O sea que eso es importante La tranquilidad Y mantenernos Y mantenernos firme La Jota del Agua Necesita la Jota del Agua De la mala y casa para lavar Aviario para el baño y para tomar El joven, el lejos, pues no hay edad El agua es de todos Pues que caray El agua es de todos Pues que caray Sabrosa Sabrosa Porque todo la necesitamos Lo ocupa el niño De la mala y casa para lavar Aviario para el baño y para tomar El joven, el viejo, pues no hay edad El agua es de todos ¡Se defiende! ¡Se defiende! ¡Se defiende! ¡Se defiende! ¡El agua no se vende! 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 ¡Suscríbete! 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 El sistema que tiene la Junta de Andalucía está esta empresa todavía por debajo de la Junta de Andalucía, pero aún así lo va a arreglar, tiene que hablar con la empresa que está hablando con ella. Porque yo, el agua no se vende, se defiende. Esto va a pesar. Después, aparte de eso, nosotros no nos han dicho el Ayuntamiento de Jerez que tengamos que pagar costas, costas de servicios que nos están cobrando en estos recibos, cuando yo esto no lo he pedido nunca. O sea, yo tengo que pagar unos impuestos, yo tengo que pagar una serie de cosas que me pagaban puestas por el día, cosas que yo solo no debía de pagar. Y se nota, se nota, yo pagaba antes unos 40 euros y ya estoy pagando 70 y 80 euros. O sea que yo creo que el agua es una cosa que debería de ser público para todo el mundo, porque todo el mundo necesitamos agua para vivir. ¿Sí? Vale. Por un lado, tenemos que el acceso al agua es un derecho básico y universal, según la Observación General Nº 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y por el otro lado, tenemos que la Organización Mundial del Comercio no ha declarado el agua como un derecho fundamental, sino como un bien privado. La realidad es que en algunos países las familias destinan el 30% de sus ingresos para tener agua. Es fundamental para el desarrollo de estos países que la gestión del agua sea pública. Presión, actuación, justicia. Porque el agua es un derecho, no una mercancía. No debe tener color, mucho menos sabor ni olor. Transparencia dijo el doctor, hacia todo nos va mejor. Independencia me dará saber que el agua me llegará. Progreso y bienestar.